Este jueves regresa a Chile la obra argentina Tierra del Fuego que reflexiona sobre las causas y consecuencias del conflicto palestino-israelí. Dirigido por Daniel Mercove, el montaje que ha ganado tres premios hace 2013, se inspira en un hecho real ocurrido en Tierra del Fuego. Eso es lo que yo te voy a preguntar más adelante, la historia de una ex azafat israelí que luego de 22 años de sufrir un atentado decide encontrarse con su agresor. Bueno, ¿con quién estaba hablando yo? Con Alejandra Darín, que es protagonista de esta obra. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, dentro de la presentación que estaba haciendo, es parte también de la pregunta errada que te había hecho antes de comenzar la entrevista, justo antes de que fuéramos al aire, porque no ocurre en Tierra del Fuego. Voy a tratar de ser lo más sintética posible, no puedo hablar tan rápido como vos, pero voy a tratar de responder. No, en realidad, Tierra del Fuego es una obra de Mario Diamant, un autor, un dramaturgo argentino, que trata sobre un hecho real, está basada sobre un hecho real. El hecho real, concretamente, es en el año 1978, una tripulación del AL, que es la línea aérea israelí, sufre en Londres un atentado cometido por dos palestinos. Resultado de ese atentado, ellos estaban ingresando al Hotel Europa, en Londres, esta tripulación, los agredieron, resultado de esta agresión, muere una de las azafatas y muere uno de los terroristas que comete... A manos de radicales palestinos, en ese momento. Uno de ellos queda vivo, que es el que cumple, hasta el día de hoy, debe estar cadena perpetua, en una cárcel en Londres. Esto ocurre en el año 1978. En el año 2000, 22 años después de este hecho real, esta mujer, esta sobreviviente de ese atentado, que tiene un nombre y apellido, se llama Julie Cohen, no se llama así en la obra, decide, porque ella trabaja con un grupo de mujeres palestinas e israelíes por la paz, decide escribirle una carta a este hombre, que está cumpliendo la cadena perpetua. El hombre este le contesta y la invita a irlo a visitar. Ella va a visitarlo y en esta visita, él le pide que firme una carta recomendando su liberación, porque tenía buena conducta y todo eso. Entonces, que si la persona, la víctima, firmaba esto, era seguro que iba a propiciar la salida de la cárcel. Esto es lo real, este es el hecho real. Mario Diamant, el dramaturgo argentino, toma esta historia y lo que hace, imagina o fantasea ese encuentro entre estos dos personajes, este terrorista palestino y esta mujer israelí, azafata, ex azafata, y en ese gran encuentro atraviesa escenas de la vida, porque en realidad ella es el hilo conductor de la historia. Atraviesa escenas con la madre de la azafata que falleció, con su propio padre, mi personaje se llama Yael, con su marido y con el abogado de Hassan, que es el personaje que está preso. Sí, Alejandra, mira, tú decías la fecha, 1978, sin embargo es un conflicto que se repite de tanto en tanto, no solamente en el escenario israelí-palestino ahora, sino que lo estamos viendo en estos días, con los atentados que ocurren en Bélgica. Y por lo tanto, me parece, o me lo planteo como difícil, entrar a las causas y consecuencias de un conflicto como este. La historia de la obra tiene dos ejes, a mi parecer, muy importantes. Uno es el concreto, que habla sobre el conflicto palestino-israelí, que se replica y es tan antiguo, que ya creo que han perdido algunos puntos de referencia, porque ha corrido mucha sangre en el medio y no le encuentran una salida, y hasta el día de hoy sigue sucediendo estas cosas, donde mueren niños, gente civiles. Claro, los atentados se repiten de tanto en tanto. Por otro lado, no solamente entre palestinos y israelíes, vemos ya lamentablemente estas cosas a las que por favor pido que no nos acostumbremos, porque sería una claudicación más de la raza humana. Pero de lo que habla la obra, tomándose este permiso o este ejemplo del conflicto palestino-israelí, habla de los seres humanos y la violencia puesta como respuesta a la violencia cometida por el otro, en donde es una escalada absolutamente, cada vez es mayor, cada vez es más terrible, y generalmente lo paga la gente inocente, porque esto no es gente armada o un ejército contra otro, sino civiles. ¿Hay un viaje al interior también de cada uno de estos dos personajes para ahondar en el origen de los conflictos, la explicación? Yo creo que de lo que habla la obra, y por lo que me parece que a mí personalmente me gusta actuarla, y creo que tiene que ver con la gran recepción que tuvo en el público desde el principio, es porque no te deja fuera. No están hablando, no se trata de nacionalidades, se trata de la naturaleza humana. Y si vos podés ver en ese conflicto que se desarrolla arriba del escenario, verte, ver como uno es también muy pendular, porque depende... De toda esa carga de herencia, y no solamente de herencia a través de los genes, sino también de la carga cultural que a uno... Sí, histórica y cultural, y también olvidarnos de que los demás no son de papel pintado. Son personas con familias, con sufrimientos, con padecimientos, con angustias existenciales, con tener que llevar la comida a su casa, necesitar y querer a sus hijos, y necesitar que sus hijos progresen en la vida. O sea, nada nos diferencia. Yo creo que lo que nosotros hemos armado, y con el perdón no soy especialista, y no quiero meterme en ningún problema, porque pareciera a veces que la gente está esperando que el otro diga algo para agarrar algo de eso y hacer un conflicto también. Cuando en realidad, si nosotros como humanidad hubiésemos puesto el acento en el momento que se abrió de elegir entre el odio y el amor, hubiésemos elegido el amor, las cosas serían muy distintas. Evidentemente no hemos hecho eso. No digo... Yo, si uno perdiera la esperanza, estaría casi todo perdido. Entonces digo, reflexionemos, recapacitemos, veamos a los ojos a las otras personas dentro de lo que nosotros podamos, porque por ahí nosotros no podemos solucionar conflictos internacionales. ¿Es tu mensaje que se recoge de la obra también? Y para mí, sí. ¿O es la reflexión que queda? Yo creo que es muy interesante porque nos pone desde algún lugar, no a todos en víctima, pero sí a todos sujetos de la violencia de algún otro. Y si nosotros no tomamos nuestras decisiones sabiamente, y sabiamente me refiero a amorosamente, que no tiene que ver con una educación académica, no tiene nada más que con el respeto por la vida de otro ser humano, sea quien sea, y haya nacido en el país, porque eso también es una eventualidad, si nosotros no empezamos a poner el acento en estas cosas y a realmente querer conocer quién es el otro, generalmente se odia lo que se desconoce. Esto es lo que se dice un poco también en la obra. Bueno, en la presentación yo nombraba a Tierra del Fuego, ¿cierto? Y lo nombraba como el lugar donde ocurrían los hechos, que es cerrado, y ya lo explicaste muy bien. ¿Por qué se llama entonces Tierra del Fuego? Porque el autor muy inteligentemente pone en boca del personaje palestino, a ver, es difícil de explicar, pero pone su amor o su dulzura, o lo que le ha quedado de dulzura en la vida, en un recuerdo que tiene de su abuelo, que le contaba historias de Tierra del Fuego. Entonces el autor toma eso y también es una especie de ironía, no una ironía, una semejanza en un punto y una contradicción. Tierra del Fuego, como la tierra en donde los palestinos e israelíes viven sus vidas, atravesados por el fuego, de las balas, de las bombas, de todo lo que el ser humano haya inventado para hacerse daño. Esa es la relación. Y a la vez habla de Tierra del Fuego, de nuestra Tierra del Fuego, como un lugar, un paraíso, en un lugar donde se puede respirar el aire puro. Y que para muchos implica esperanza. Sí, creo que para... En el mundo entero. Sí. ¿Cierto? Sí. Decía yo, y para terminar ya se nos está acabando el tiempo, que es ganadora de los premios HACE 2013, muy poca gente sabe lo que son los premios HACE, como mejor obra argentina, lo que en Argentina... Los cronistas del espectáculo, claro, en Buenos Aires sobre todo, bueno, en Argentina en general, porque vas a cualquier pueblo de nuestro país y encontrás por ahí, no hay gente haciendo cine o televisión, que es otro tema y lleva otro, pero teatro siempre, y hay actores siempre ahí trabajando y sosteniendo desde el teatro la cultura de su ciudad o su pueblo. En Buenos Aires se da la particularidad que explota de teatro, es una usina permanente de teatro, no solamente comercial, sino independiente, y los cronistas del espectáculo dan este premio, pero es una obra que ha sido también premiada por otros lados, y sobre todo el mayor premio que es que la gente nos haya acompañado desde el principio en un boca a boca. Bueno, y la confianza es que los acompañe también aquí en Chile, entonces, teatro en el Café de las Artes... Por eso es la segunda vez que estamos, sí, en el Café de las Artes... ¿Y las fechas son? Ese jueves, viernes y sábado, estos, a las 9 de la noche. Perfecto. Alejandra Tarín, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos. Y que les parezca muy bien también. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Ok.